Una proliferación de mosquitos en un contexto de elevada humedad y altas temperaturas. ¿No se están haciendo fumigaciones a esta altura? La Municipalidad siempre respeta un cronoma de fumigación que se hace año tras año, en la cual se hace de octubre a abril. Este año, y parte del año pasado, se comenzó en septiembre, un mes antes, y se extendió hasta los primeros días de mayo, previendo que había días calurosos en abril. Cuando llegan las primeras heladas en mayo, nadie tenía en cuenta que iba a ser 28, 29 grados el día 20 de mayo. Por ende, apenas lleguen las primeras, la semana que viene, o el jueves de esta semana, ya baja 10 grados las temperaturas, toda la proliferación esta ya no va a estar más. Siempre la fumigación consta de un proceso, planes de trabajos, planes de acción de varios meses. No es que de un día para otro se haga fumigar, vamos a eliminar todos los mosquitos. La alternativa no es fumigar hoy también. No, o sea, contra el ciclo de naturaleza es muy difícil de ir de un día para otro. Por eso nosotros tenemos un trabajo, llevamos programas de acción a seguir durante mucho tiempo. Por eso también estamos evaluando empezar antes, en caso de que existan las temperaturas anormales, digamos, con la fumigación. Antes de septiembre. Exactamente. Según las temperaturas va a depender eso. Sí, exactamente. Nosotros vamos previendo qué temperaturas va siendo, y si realmente la ciudad tiende en un futuro a tener un microclima así, se tendrá que fumigar todo el año. Para el fin de semana ya no va a haber más. Y supuestamente los meteorólogos decían que el jueves ya bajaban 10 grados las temperaturas. Desaparecen. Y supuestamente, esperemos.